llega uno de los mejores momentos de mis preferidos por el tema del azar a ver qué puede tocar no han salido a la mejora 81 87 y player pick más 80 elegir entre tres jugadores me he hecho 10 player pide más 80 y 10 de 81 87 vamos a ver si merece la pena están chetados o no y recuerda que tenemos equipo de road to the final que esté tratando de jugadores y el rostro de finder the final y tenemos los toques swap de los icon swap a ver si merece la pena y os voy a decir en el siguiente vídeo cuál es la mejor elección os voy a dar varias para que elijáis en el tema de que queráis jugar todos para conseguir todos los toques o simplemente querréis conseguir algunos si merece la pena porque a lo mejor es cual batería son mucha gente les resulta pesado bueno tenemos mendy este mendí honorífico es buenísimo tío de momento no sé por qué me da que el medio 81 87 asegurado va a estar machetado que esto no lo sé tío vamos a cojar marcelito aquí que va a ser titular en la champions el partido de vuelta del parís saint germain un medio 84 primer medio 84 de momento normalito en el de 81 80 83 84 saldrá algún caminante bueno aquí tenemos un ir vamos con este espero que tengáis más suerte bueno bueno cámara bueno este jugador del olimpio de marsella no está nada mal lo que le falla es el tiro pero no está nada mal tío con un par de mejoritas no está nada mal tiene ritmo de trabajo alto en defensa en jugador defensivo no está nada mal está usable con un par de mejoritas está usable vamos a cogerlo bueno ya ya de por sí esto ya ha rentado no es de los mejores pero ha rentado un medio 83 no sé por qué incluso creo que el medio 81 87 va a estar machetado que esto y de momento no está nada mal quitando el medio 81 y el medio 80 el resto 84 unif un jugador de evento a cervix tener en cuenta que aquí por ejemplo lo suyo es utilizar jugadores que tengan intransferible porque si son transferibles los puedes vender y con lo que vendas puedes fichar el jugador que te apetezca a ti vamos a pillar este de cara a otro sbc por el tema de química y vamos a ver a qué precio está este 41.000 creo que estaba 40.000 38 si sigue sigue más o menos en este precio lo que tengo que ver es el margen a ver de cara a las mejoras las posibilidades que tiene el olimpio de marsella porque no sea contra contra el equipo que juega las posibilidades que tendrá y ahora vamos con 10 de 81 87 espero que tengáis suerte también el tema de los jugadores de eventos y eso el tema de los jugadores de 20 eso aunque sean malillos pero siempre motiva que te toque alguno siempre te da un extra de felicidad que te toque algún jugador de hecho aquí tenemos un poquito más de emoción también porque con el tema de que son jugadores que te salen en sobre están las animaciones que te salga que un jugador de eventos de sacar de cerca algún caminante hago siempre te pega el subidón muchos jugadores franceses y viéndolo no muchos jugadores franceses muchos jugadores del igual en este caso este de la roma pero sigue siendo francés no lo he contado pero han salido un huevo a ver a mover de momento ni panel siquiera en el momento ni panel parece que el player pie está funcionando mejor que este vamos a abrir lo del final al primero necesitamos ya algo bueno aquí para que salga rentable si no el player pico mucha diferencia mejor de momento la diferencia abismal vale esto por lo menos lo estamos pudiendo vender aquí vuelo algo así un poquito un poquito mierda vuelo aquí porque aquí vaya tela t y todos repetidos lo descarto lo podía meter en otro player pico pero es que realmente se va a hacer el vídeo súper largo parece que no está funcionando a ir de atrás adelante así que vamos adelante atrás no tengo ni idea de por qué tan tan nerfeado esto en los player pico han roto un if un media 84 un jugador de eventos la diferencia abismal yo me pensaba que esto iban a ser mejores porque fifa normalmente te pone un porcentaje a la hora de tú hacer las cosas que lo que más abre la gente es como en recompensa tu abre en recompensa de fútbol champions el domingo que es cuando todo el mundo termina y te salen peores cosas que si lo terminas el viernes o el sábado y las abre o por ejemplo el jueves por la mañana cuando es el tema de division rival te sale la recompensa un poquito más mala que si la espera al viernes abrirla porque como está todo el mundo abriendo sobre es como venga de manera fea lo que si no todo el mundo va a tener jugadores bueno el momento bastante el feno al sobre 81 87 tenemos aquí la posibilidad de que salgan casi todos los jugadores de eventos un panel francés como no la tres izquierdo del valle bueno me creía que era mente y por lo menos pero bueno este teo un poquillo efe y encima creo uno que lo tenía interferible bastante bastante efe el player pima ha gustado bastante tío queréis que haga lo mejor 20 o 30 player pick y hacemos una locura así en plan 30 50 player pide de más 80 pues está guapo no bastante efe como no toque algo gordo aquí no merece la pena ni de coña pero ni de broma y más o menos un precio que encima me sale este repetido que ya lo voy a tener que descartar muy efe muy efe muy especial con las mejoras tan rota el medio 81 87 como estáis comprobando no merece nada la pena y el player pick está bastante bien voy a admirar el jugador del olimpio de marsella ve cómo va y dentro de un ratito a ver el tema de los icon swap cómo va el tema de los toques y eso para la elección vale a ver qué es lo que más merece la pena a la hora de jugar partido squad battle division rival y eso a ver cómo lo hacemos para tener las mejores recompensas posibles así que nada nos vemos en un rato un abrazo chao chao